¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y hoy por fin vamos a conversar acerca de a quién escoger con el Picket SSR 5 estrellas gratuito que estamos a punto de recibir por la campaña de las 17 millones de descargas de Fake Grand Order NA. Wow, qué nombre tan largo para este video. Ok, entonces este video va a estar enfocado únicamente en los Servants que están disponibles para escoger con el Picket SSR. Son los Servants que están dentro del pool general de Servants, los que no son limitados y no son Story Locked, los que te pueden escuquear en cualquier momento excepto dos. Los únicos Servants que no están disponibles para esta campaña, y lo dice en la parte de arriba y lo conversamos en el video anterior también, son Dioscuri y Odiseus. Estos dos Servants también son permanentes, no son limitados, pero como salieron este año no van a estar disponibles en esta lista. Los Servants que van a estar disponibles en esta lista son los Servants que están disponibles en el banner de Historia, pero que no son Story Locked y desde el año pasado. Entonces, en la lista están en Saber, Altera, Artoria, Pendragon, Mordred, en Archer está Arjuna, Orion y Napoleón, en Lancer está Enki, Ducarna y Bradamante, en Rider está Aquiles, Europa, Ozymandias y Francis Drake, en Caster está Anastasia, Swansan, Sherezade, Shui Liang, Lord El Meloide II, Waver, Tama Monomae, en Assassin está Osakabe Hime y Jack the Ripper, en Berserker, Pla III, Xiang Yu y Florence Nightingale, en Ruler, Yandiar y en Moon Cancer, Jinako, Karigiri, Great Stone Statue, God. Esta es la forma visual de los Servants que podemos escoger, son 25 Servants. Y ahora vamos a hablar de a quién deberían escoger y vamos a basarnos para esto en una sencilla fórmula. Waiver, Waifu Jusbando, Gameplay. Ese es lo que vamos a... Ese es el orden de prioridades que deben tener en cuenta cuando vayan a escoger el Servant. ¿Qué quiero decir con esto? No tienes Waver en tu cuenta, saca Waver. No me importa si tu Waifu está acá, no me importa si tu Jusbando está acá. Si no tienes Waver, saca Waver o te vas a arrepentir el resto de tu juego o vas a terminar de dejar el juego. Waver es una añadición increíblemente poderosa a tu cuenta. Hay gente que piensa, oh, pero no, pero ya sale Castoria, voy a ir a Castoria, ¿para qué necesito Waver? Porque Castoria reemplaza a Waver, Castoria reemplaza a Tamamo Nomai. No, Castoria, si bien es cierto, es un excelente Servant y por supuesto que tienen que ir por ella, se complementa con Waver, funciona junto con Waver y de hecho junto con Tamamo. Tamamo no es tan fuerte como Waver porque Waver literal puede ir en cualquier lado, a cualquier cosa. Necesitas farmear experiencia, ve con Waver. Necesitas hacer un challenge quest, ve con Waver. Necesitas farmear materiales, ve con Waver. Tienes que hacer probablemente un equipo de tres turnos, Waver te va a ayudar a eso. Entonces las habilidades que tienen Waver como Servant de soporte son tremendamente buenas. Es un Servant que no está limitado a ir solamente a una composición Buster, una composición Quick o una composición Arts. Puede ir en cualquier composición con cualquier Servant. Es esta versatilidad lo que lo hace tan indispensable para tener en sus cuentas. Así que sí, como prioridad número uno, si no tienen Waver, vayan por Waver. Ok, siguiente. ¿Ya tienen Waver? ¿Tienen Waver NP2, NP3, NP5? Porque sí, conozco gente que tiene Waver NP5. Es hora de pensar en tu Waifu o tu Jusbando. Artoria es tu Waifu, ve por Artoria. Áltera es tu Waifu, ve por Áltera. Ve por Karna es tu Jusbando, ve por Karna. Bradamante es tu Waifu porque quieres ver su elegante NP. Perfecto, ve por Bradamante. Elijan a su Waifu. Su Waifu o su Jusbando. Es tan simple como es. ¿Ya? Y... Gameplay. Para Gameplay sí tenemos que analizar los Servants que están en cada clase. Para eso vamos a regresar acá arriba. Y voy a darles mi opinión con respecto a los Servants de cada clase. En Saber, entre Áltera, Artoria y Mordred, personalmente, para Gameplay, creo que definitivamente es mejor Artoria Pen Dragon. Sobre Mordred, no es que sea mucho mejor, pero es mejor. Sobre todo por el Update que va a tener Artoria en el aniversario. Mordred es una excelente opción también. Es casi tan buena como Artoria. Tienen casi los mismos Skills. Pero Artoria se va a volver un poco... No mucho, pero un poco superior a Mordred cuando tenga su Update en el quinto aniversario. Así que en Saber, Artoria. En Archer, entre Arjuna, Orión y Napoleón. Depende mucho. Si quieren un Servant que mate enemigos masculinos y que vaya bien con Castoria por el tema de Arts, Orión es una muy buena opción. Entre Buster, entre Arjuna y Napoleón, yo iría por Napoleón. Siento que es una mejor opción que Arjuna. Pobre Arjuna está muy por debajo en otras composiciones de Archers. Entre estos dos Servants, depende. Si quieren ir por Arts, vayan por Orión. Y si quieren ir por algo más de daño, más Burst Damage, definitivamente Napoleón es la mejor opción. En Lancer, es interesante. Acá nos vamos a vivir entre AoE y Single Target. Enkidu es la mejor opción de los tres, personalmente. Es uno de los mejores signos, el mejor Lancer Single Target en el juego. Puede hacer solos, se cura, tiene buen daño. Es una excelente opción. Si ya tienen a Enkidu, Karna es también una opción muy viable. Su skin lo hace bien, bien bonito. Hace bastante daño también. Y bueno, finalmente, si ya tienen alguno de los dos, pues vayan para Bramante si quieren un Lancer. Un Lancer Bramante no funciona muy bien con el Scuddy System. Hay que forzarla un poco. Pero se puede hacer funcionar. Entre estos tres, este es el orden, ¿no? Enkidu, Karna, Bramante para mí. En Rider, para mí solamente hay, en verdad, dos opciones. O Simandías o Francis Drake. Aquiles, si no lo tienen y desean algo que vaya bien con Sky System, pues funciona. Pero el tema es que el Sky System puedes meterlo con cualquier cosa. O sea, Aquiles funciona, pero también funciona el Lancer y los Berserker. Es básicamente lo mismo. Entonces puedes como que obviarlo. En O Simandías es un tremendo single target. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y Francis Drake es excelente para daño bruto, puro y duro en AOE. Sobre todo para farmear las misiones de Coupé, Francis Drake sirve bastante, bastante bien. Así que mi orden vendría a ser O Simandías por daño, luego Francis Drake, luego Aquiles y luego Europa. Europa es waifu. Vamos, o sea, creo que eso está más que claro, pero para quienes no estén muy enterados de esto, Europa es un buen Servant, pero la verdad es que los otros Servants que están acá la opacan bastante. Es bien bonita, sí, pero... Ok. Y esa es mi opinión. Si ustedes tienen otra opinión, pues con todo gusto. En Caster, pues ya hemos hablado de Waver. Si tienen Waver, vamos a sacarlo ahí. Eso no tiene nada que ver, porque supuestamente ya tienen Waver. Si están acá es porque tienen Waver. Entonces les quedan dos opciones. Si necesitan otro soporte más, Tamamo va muy bien con el sistema de Castorias. Una vez más se complementa, al mismo que con Waver, se complementa con Castoria. Sirve bastante, bastante bien. Y es waifu. En daño, Anastasia y Swansan, pues depende si quieres algo que vaya con Castori, que sea Arts y que sea AOE, o si necesitas un Caster que haga daño single target, pues Swansan. Sherezade es mi... Es la peor opción de estos Servants, en mi parecer, pero al que le guste y que sea su waifu, pues sáquela con todo gusto. Entonces el orden para mí vendría a ser Tamamo, si necesitan otro soporte. Swansan, Anastasia y luego Sherezade. En Assassin, Jack the Reaper creo que es la única opción. O sea, Kabejime no es muy buena, no tiene mucho daño y su soporte Quick es ok. No funciona muy bien tampoco. Así que la única opción valida acá definitivamente es Jack the Reaper para mí. Sí o sí. En Berserker, Vlad III, Xiang Yu y Florence Nightingale. Ninguno de los tres Servants sobresale realmente. Nightingale es buena soporte Buster. Pero vamos, o sea, Berserker soporte a veces funciona, a veces no. Hay mucha gente que le gusta Florence Nightingale, así que si la quieren, pues genial. Vlad III va a tener un update también, me parece. Va bien, va muy bien con el sistema de Castoria. Hace bastante, bastante daño, a pesar de ser Berserker Arts. Y Xiang Yu, el verdadero problema que tiene Xiang Yu es que es un buen Berserker hace bastante daño, pero no funciona con el sistema de Scadi. Entonces, al perderse eso, pierden muchos atributos. Y es el que está más por debajo, por ser Quick. Así que mi orden, en todo caso para mí, sería Nightingale, Vlad III, Xiang Yu. Y entre Ruling Moon Cancer solamente hay uno, no pueden fallar. Jan the Ark es excelente soporte, da invencibilidad, puede curar, puede reducir daño de Noble Phantasm, es Ruler, así que recibe menos daño. No, definitivamente no hay pierde con Jan the Ark. Y Jinako, es waifu. Al que le guste, pues que la saque. Pero, y si alguien necesita un Moon Cancer, pues también. Pero realmente creo que no sobresale mucho, así que, creo que es más un tema de waifu. Y bien, esos son los 25 Servants que están disponibles, y que vamos a tener, me parece, esta noche, cuando empiece la campaña oficial, oficialmente, de las 17 millones de descargas. Y pues eso, déjenme saber qué piensan, déjenme saber a quién van a sacar con su ticket, déjenme saber si este video los ayudó a tomar una decisión concreta, sobre quién va a ser su siguiente objetivo. Y bueno, compartan el video con alguien que necesites, o que aún no se haya decidido de quién sacar, déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre los servants que están aquí. Y por supuesto, visítenme en mi livestream, twitch.tv slash andraxus, el link está en la descripción, como siempre, para que puedan venir y sigamos discutiendo sobre cositas de Fake and Order, o de otros juegos gacha. Bien, gracias por ver este video hasta el final, cuídense mucho, los quiero un montón, un gran abrazo para todos, y hasta la próxima. Nos vemos.